Bueno queridos amigos, ya es una realidad, Harmony OS 2.0 está llegando a los primeros dispositivos gama alta de Huawei y que estaríamos hablando de unos cuantos que se están probando ahora el rendimiento de aquí, pues, a los primeros meses del año 2021, si nos permite que es donde veremos públicamente la beta de Harmony OS abierta para los dispositivos, ya se está probando en el P40 Pro Plus, la serie Mate 30 y unos cuantos dispositivos selectos de Huawei Bueno, ¿qué es lo que nos ofrece Huawei con este sistema operativo? Mayor compatibilidad con aplicaciones Android, 60% más rápido al momento de ejecutar aplicaciones En segundo plano, múltiples procesos de multitarea, mayor gestión y mejor gestión atractiva de notificaciones Obviamente vas a seguir manejando la capa de personalización de EMUI, pero tendrá un diseño sumamente especial al momento de ingresar a Harmony OS Por lo que si tienes EMUI 11, no vas a notar tanta diferencia, solamente en el apartado gráfico y con la gestión de aplicaciones y gestión de personalización del dispositivo, pues, será una forma más interactiva Estábamos hablando de una versión que apenas va comenzando, la 2.0, que de por sí se ha estado fortaleciendo desde hace muchos meses atrás Razón por la cual no se ha hablado ni de EMUI 10 ni de EMUI 10.1 Por lo que dispositivos que esperábamos que actualizaran a esta capa de personalización basada en Android No se van a poder actualizar y estaremos esperando a que Huawei los incluya dentro del catálogo de Harmony OS Lo cual, pues, es una mayor compatibilidad, pues, mayor posibilidad de que muchos dispositivos que no pudieron actualizar Las versiones recientes de Android y de EMUI puedan actualizar Harmony OS Estamos hablando no solamente de Huawei, sino de muchas marcas que se quieran unir a esta gran campaña Este nuevo sistema que de por sí, obviamente, te trae mayor compatibilidad, mayor seguridad En la Galaxy te van a dar ganas, ahora, más razón de tener un dispositivo Huawei Y que los primeros dispositivos en ejecutarlo serán la serie P40, la serie Mate 30 y entre otros dispositivos selectos Aquí hay un video de muestra Aquí hay un video de muestra, obviamente, este video muestra el P40 que trae en ejecución el Harmony OS Con la capa de personalización de EMUI y similar a la del EMUI 11 Pero con más personalización y orientación a este sistema operativo Ya sabemos, por parte de muchos canales en YouTube de tecnología Y que han dado esta noticia, y también por parte de Huawei Que esto te ayuda a ejecutar microprocesos mayormente altos, a altas velocidades Y que, por supuesto, esto ha sido orientado al Internet de las cosas Más dispositivos se estarán sincronizando, computadores, tabletas Que de por sí, la MatePad Pro está incluida dentro de esta beta Es una beta privada, una beta que se estará ejecutando hasta los primeros meses del 2021 Si Dios permite, que es donde se hará pública Y que los usuarios podrán actualizar vía OTA Vía OTA, que será pues la actualización más compatible Y que esperamos que Huawei comience a incorporar nuevamente la instalación a través del computador Que también sería una instalación muy limpia Ayudado de la mejor herramienta hasta el momento El HiSuite, que es oficial de parte de Huawei Ok chicos, seguimos ahí conectados con las actualizaciones Quería comentarles esta realidad Que me alegro muchísimo Y que estaré pues comentándoselas en este canal Y si no puedo yo, está este canal Que también es confiable, Aarón, que hay de nuevo Que es un canal muy bueno, recomendable De tecnología Y obviamente pues en cuanto a las actualizaciones Se mantiene muy al día De todo esto de Huawei y otras marcas Quiero dejarlos Quiero seguirles contando mucho más La verdad Tener un dispositivo Huawei Como les había comentado Sin los servicios de Google Ya es experimentar Este nuevo sistema Harmonious Que es lo que nos promete Huawei Ok Te recomiendo que si te vas a orientar Por un dispositivo de Huawei Un dispositivo que debe de ser obviamente Un dispositivo gama media o gama alta Pues en este caso Los gama premium de Huawei Sin los servicios de Google Son los que mayor posibilidad Tienen de aprovechar este sistema Ok Seguimos informándonos acerca De esta gran actualización de Huawei Aquí por este canal Apóyeme con un pulgar arriba Para que este video llegue a más personas Dios les bendiga Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!